¿De dónde proviene el quichua? ¿Quichua de la realeza o quichua corrupto? ¿Incas o chinchas? ¿Alipunya, alichishi, alituta? ¿Cómo andan? Para este video voy a usar la palabra quichua para referirme al idioma. Para hablar del idioma quichua que hablamos en Ecuador, tenemos que conocer el origen. Y bueno, lo digo entre comillas porque el origen exacto de este idioma se desconoce. Puesto a que en el continente ya se hablaba dicho idioma antes de la creación del imperio incaico. Ahora bien, para hablar un poco acerca de la variante del quichua que hablamos en Ecuador, voy a tomar como referencia a dos culturas. Por un lado a los incas y por el otro a los chinchas. El pueblo chincha es un pueblo preincaico que adoptó el idioma quichua de los pueblos de la región del Titicaca. Desde donde se expandieron al sur hasta la Araucanía, lo que hoy es Chile, y al norte hasta lo que hoy es Ecuador. Por otra parte, Mamautio y Mancocapa, descendientes de la cultura tihuanacota y creadores del imperio incaico, hablaban el idioma puquina. Esta era su lengua materna. Y recién al conquistar al pueblo quechua, que ocupaba la sierra central y norte de lo que hoy es Perú, es que adoptaron este idioma como su idioma oficial, dándole así ciertos cambios al quechua, con palabras también de su idioma materno, que era el puquina. Según el peruano Alfonso de Huerta, en el ensayo histórico lingüístico del padre Gonzalo Ortiz Arellano, manifestaba que en Ecuador existían dos maneras de hablar el idioma quichua. Por un lado estaba el quichua de la realeza incaica, que este era un quichua más limpio, más pulcro, el que hablaba la realeza, valga la redundancia, y este es el que iban introduciendo en los territorios de conquista. Al dominar al pueblo chincha, les dejaron conservar su idioma y a este quichua de los chinchas es al que llamaban un idioma más corrupto, sucio, no pulcro. Con la llegada de los incas a Quito en el siglo XV y con el nacimiento de Huayna Capac en Tomebamba y Atahualpa en Quito, se introduce el quichua que hablaba la realeza. Por ello podría deducir que el quichua de los pueblos del norte del país, en este caso tomando como ejemplo al pueblo Otavalo, no es el mismo que hablan los pueblos quichuas del sur del país, tomando como ejemplo a los zaragudos. E inclusive también no es el mismo que los que hablan en el centro del país. Por ejemplo, se ha encontrado que la grafía del quichua chinchay o chinchay suyano era SH. Ejemplos de esto tenemos los saludos que, por ejemplo, el hola como estás, que en el sur decimos imashinaya, mientras que en el norte se dice imanaya. También está el saludo buenas tardes, que en el sur decimos alichishi, mientras que en el norte alichisi. Con la llegada de los conquistadores a nuestros territorios, estos tuvieron que aprender el idioma de la realeza incaica para así comunicarse con ellos. Con la conquista y con la muerte de Atahualpa, el último inca, se dice que los pueblos dejaron de hablar este idioma que se les había impartido y, haciendo caso omiso, empezaron a hablar sus propios idiomas. Esto alarmó a los conquistadores. Y como ellos sabían el idioma de la realeza incaica, empezaron a exigir a la población que hablasen dicho idioma también. El quichua o quechua es el idioma originario más hablado en gran parte de la viayala. Lleva conviviendo con el español hace más de 500 años y es por eso que hoy en día observamos distintos casos, como por ejemplo, una fusión del quichua con el español, que por ejemplo, en la palabra amigos, se dice machis en lugar de machicuna, o en el diminutivo huambrita en vez de huambracu, etc. También están los quichuismos, que son palabras quichuas utilizadas en el español, como por ejemplo, huambra, guagua, yapa, o la expresión achachay, que decimos para expresar que frío, etc. Y por el contrario, palabras en español que usamos en el quichua, así por ejemplo, la palabra manabali, que significa que no vale, que no sirve, pero esto, bueno, tiene tanto una palabra quichua como una palabra en español, ya que mana significa no, y vali, bueno, viene de la palabra valer en español. Y tenemos también palabras del español que no se pueden decir en quichua, y para ello, en el quichua utilizamos el morfema ta. Ah, quiero concluir diciendo que pese a todo lo sucedido con el idioma quichua, sigamos aprendiéndolo. Lo apreciemos como un tesoro valioso que nos dejaron nuestros ancestros, y así no dejemos que esta lengua se extinga. Bueno, espero que este video haya sido informativo y de su interés. No olviden darle un me gusta, compartir, y comentar si sabían estas características acerca del idioma quichua que hablamos en Ecuador. Nos vemos en otra oportunidad, Shuk Punyakam. Bueno, y ahora les dejo con este paisaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!